¡Suscríbete al canal! Yo quería, antes de leerles un texto que me dio el señor ahí, después que terminé de hablar contigo, Enrique, quería leerle una frase de Gene Elliot. Todos conocemos quién fue Gene Elliot, un muchacho que inspiró a miles de misioneros de su generación y que murió en manos de los indios auca o motilones, no sé, ahí en la selva ecuatoriana. Y que fue realmente una inspiración. Él dijo lo siguiente, ¡Suscríbete al canal! Yo estaba leyendo esta mañana Lucas, capítulo 18, cuando Jesús les habla que tiene que ir a Jerusalén y que va a ser entregado a los gentiles, carnecido, afrentado, escupido, y que después que le hayan azotado le matarán, más al tercer día resucitará. El verso 34 de Lucas 18, esta es la palabra que me impactó hace unas dos horas atrás. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. El discernimiento espiritual es vital para tu vida y para tu ministerio, para nuestras vidas, nuestro ministerio hoy en día. Si hay una era del engaño y de la mentira y de los fake news, al día es hoy en día. Mentiras y engaño por todos lados. Se ha intensificado en los últimos meses y entonces el discernimiento es vital. El discernimiento es vital para poder entender lo que se me dice en impartición, no necesariamente en revelación, que se me abre el entendimiento y la revelación me llega. Pero tener la habilidad para que cuando se me imparta una palabra, en vez de rechazarla, le pida a Dios discernimiento para entenderla, que es lo que me está queriendo decir el Señor. Palabras que a mí el Señor me habló hace muchos años, que yo nunca las anoté y las guardé porque no era para ese momento. No la entendí, pero la entendí porque las guardé y las creí y en el curso del tiempo se hicieron reales. A veces nosotros tenemos la tendencia de que si no la entendemos, tendemos a rechazarla y juzgar a la persona que está medio loco o que le falta un cable. Y a veces Dios, para hablarnos a los que somos demasiado cuerdo y racionales, usa algo de locura para que podamos otra vez entender que el Evangelio sigue teniendo algo de loco para poder ser efectivo. Y que cuando nos volvemos demasiado racionales, demasiado explicativos y demasiado argumenteros, perdemos la eficacia del ministerio que Dios nos ha dado. Dicernimiento para poder entender el tiempo cronos y el tiempo cairos de Dios en mi tiempo. Cronos de vida. Dice Lucas 19, 41, cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella diciendo, O si también tú conocieses a lo menos en este, o si, miren estas palabras, o si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos. Y porque no entendieron, ahora dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y esta es la palabra que es para pensarla. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. A veces Dios nos habló de cosas por adelantado años atrás que hoy no nos estaríamos haciendo preguntas si las hubiéramos abrazado y nos hubiéramos preparado y trabajar sobre ellas. En tercer lugar, nos hace falta discernimiento para poder manejarte en las redes. Hoy en día, en las redes sociales. Si no tienes discernimiento y no tienes madurez y disciplina, es mejor que ni navegues ni entres. Te hacen perder demasiado tiempo, te entretienen demasiado porque tú se los permites. A mí me han llamado en estos días para hacer Instagram Live, Facebook Live, un montón. A muchos les tuve que decir que no, porque yo estoy aquí en Miami, en mi día 73 hoy, por esas cosas de Dios que yo vine el 11 de marzo a una conferencia en Denver, en Colorado. Y después de ir a la ciudad de Colorado, en Colorado, en Colorado, en Colorado, estando allí se cierra la frontera venezolana y viniendo les pedí, porque tenía que ir a Querétaro, México, a otras dos conferencias. Les pedí a los organizadores que por favor me liberaran, no querían al principio, pero cuando la aerolínea, que yo iba a viajar, les dijo que ellos se comprometían a llevarme, pero no el regreso, porque no me podían asegurar que yo pudiera regresar, porque podría haber un mutuo acuerdo de cerrar las fronteras. Y entonces ellos lo entendieron. Me libran de eso y el día lunes, que yo tendría que haber estado regresando de Querétaro, se cerró las fronteras y ya no hubo los vuelos por esos días. Entonces me quedé en mi casa. Yo me vine por unos pocos días, Elba no se vino conmigo porque la idea era que yo iba una semana a Caracas y después estaba un mes entre Argentina y Paraguay. Y es como que en la agenda de Dios, Dios tenía preparado otras cosas y me hizo en esta encerrona, que primera vez yo la paso en mi vida, estar 73 días lejos de casa. Yo soy un familiero y Enrique y Ricardo, que están allí, lo saben. Juama, que ha estado en Caracas también, que yo siempre reúno gente y estoy rodeado de mis hijos. Y esto fue toda una cosa en mis 62 años, pasar esto. El Señor me ha fortalecido como nunca, me ha respondido algunas oraciones y ha sido como que yo voy a usar este encierro para hablarte a ti, para que tú te detengas. Una mañana me habló y me dijo, quiero que hables más conmigo. Entonces, paré de hacer muchas cosas y entonces doy algunos likes, algunas personas y lo demás quiero estar yo oyendo al Señor. Me ha dado muchísimas cosas en este tiempo. Ha sido el tiempo más enriquecedor de mi vida, aunque emocionalmente yo he tenido mis días también de extrañar. Entonces, los viernes yo hago por Porzún también el altar familiar con toda mi familia y con los nietos. Y los nietos, con sus risas y sus cosas, son los que me producen alegría y me dan fuerza. Y yo me río con ellos y me siento como si estuviera allí. Pero el Señor me habló, porque si tú no has aprovechado este tiempo de encierro, involuntario, y no has hecho de tu casa un cuartel de gloria y te has dedicado todo el tiempo para estar hablando del COVID-19 y has estado todo el tiempo haciendo live o preocupado de cuándo van a abrir, cuando salgas y no tengas una palabra, te va a ser muy difícil funcionar mundialmente. Te va a ser muy difícil porque el mundo cambió el 31 de marzo. Cuando tú amaneciste el primero de abril, estabas en otro mundo. Aunque bajo un viejo sistema babilónico caduco, amenazador, pero estabas en otro tiempo. El mundo con el cual tú comenzaste el primero de enero no es el mismo mundo que tienes hoy, 24 de mayo. Ha cambiado por completo. Y toda nuestra forma de hacer el ministerio va a tener que cambiar. Y si no lo haces, vas a quedar fuera de foco y fuera de lo que Dios va a hacer en los próximos meses. Entonces tienes que tener mucha sabiduría para manejarte en las redes. El asunto de hablar del COVID-19, de hablar del nuevo orden mundial, es un asunto enredadera que no termina nunca. Y si no tienes discernimiento, te pasas todo el día mirando eso. No tienes Biblia, no tienes palabra, no tienes una palabra fresca de Dios. Entonces, ¿cómo tú puedes salir y cómo vas a alimentar a la gente? Porque lo que la gente necesita hoy en medio de toda esta angustia es una palabra del Señor. Entonces, discernimiento para poder manejarte en las redes y para que nadie entorpezca tu tiempo. Capacidad para decir no a algunas invitaciones y capacidad para decir sí. Discernimiento para poder aprovechar este tiempo cronos con el Señor. Si hubo un tiempo que a veces estabas tan ocupado ministerialmente y le pediste al Señor, ¿cómo quisiera yo estar un tiempo a solas contigo? Bueno, a mí ya me dio 73 días. Mi oración ha sido ampliamente contestada. 73 días sin viajar, 73 días que tuve que aprender, porque yo tengo compromisos. Hemos llegado ya cerca del millón de comidas junto con otros 23 ministerios que damos alimento en Venezuela. Gastos semanales para dar de alimentar a toda esa gente, a todos esos niños, ancianos hoy. Y ver la mano de Dios, como que Dios me dijo, tú ocúpate de estar conmigo y yo voy a tocar lo que tú nunca pensaste que podía llegar a ti. Y Dios lo ha hecho. Y semanalmente he estado enviando para paliar un poco la situación angustiante, porque creo que ninguno de ustedes acaba de entender, entiende a cabalidad lo que estamos atravesando en Venezuela. Y ya es una cosa que se ha grabado, en cuatro meses mucho más, sin gasolina, sin luz que te cortan todo el día, con la amenaza de no tener gas en los próximos días, sin alimentos, con la gasolina en el país con más grandes reservas de petróleo en el mundo a 4 dólares el litro. Porque especulan con todo eso. Con una situación de angustia y de dolor, con un salario de 4 dólares mensuales y un litro de gasolina te vale 4. En una situación angustiante, si no tengo una palabra para darle, si en mi encierro con el Señor, yo no tengo una palabra para darle a ellos, se me mueren en el camino. Y sin embargo, y sin embargo, en este tiempo de encierro, nosotros teníamos 29 mil personas que se me reunían a nivel global, 26 mil en Venezuela, 3 mil a nivel global. Hemos pasado de 26 mil a 97 mil en estos días, porque lo peor que hizo el diablo fue meternos en las casas. Y en las casas, nuestras cuarteles de gloria, las casas pueden ser un taller de Satanás o hacer de ellas un cuartel de gloria. Con la gente, 4 mil personas, que le ganamos el domingo por las casas, hemos llegado a 54 mil personas. Nos mantenemos en 76 mil y ya vamos subiendo otra vez, porque hicimos una cosecha, lo que llamamos nosotros concentración de casas, pero por las casas. Para que vean el programa online, los días domingos. Y la gente se me entregó llorando y se entrega así. La gente nuestra sale en sus barrios y van y lloran y ponen las manos sobre los enfermos. No me venga usted a decir que se puede contagiar. ¿Cómo usted me rebate a mí en un país que no tenemos gasolina, que no tenemos luz, que no tenemos agua, que no tenemos alimento? Y sin embargo, no hemos dejado de hacer la obra del ministerio. Y nosotros, cuando dejas de fluir en el poder del Señor, nos volvemos argumenteros para todos, nos volvemos. Entonces tenemos que aprovechar este tiempo. Algunos están esperando que el gobierno les abra las puertas de los mal llamados templos, porque eso no son templos. Esos son tus lugares de reunión. Templo eres tú. Iglesia no es tu local. Iglesia es la gente. Te puede encerrar el local, pero la iglesia está libre para ganar gente por las casas. Y discernimiento para poder entender que el mundo cambió. Queridos míos, el mundo cambió. El cambio es inevitable. Yo vine a Venezuela en aquellos años, aunque ahora estoy en Miami, acá. Tenía 29 años. Pelo largo. Cabello al viento. Negro. Ahora me ha nevado arriba. El tiempo no esperó por mí. Lo entienda o no, lo mismo. El cambio ha sido inevitable. El mundo ha cambiado a partir del 31 de marzo. La forma de que vas a hacer el ministerio para prevalecer de aquí en adelante, tendrás que pedirle una idea al Señor para volver. Y hay que volver a las cosas. La iglesia primitiva creció por las casas y por discipulado. Todas las iglesias que no quisieron hacer esto están en crisis hoy en día. Todos los ministerios que se negaron, que siempre pusieron excusas. ¿Por qué? Poder, entonces, discernimiento para poder entender que el mundo cambió. Ellos nada comprendieron, dicen, cuando Cristo les habló estas cosas. Porque esta palabra le era encubierta y no entendían lo que se les decía. Esto está, el futuro está entre creer en un nuevo tiempo de Dios o creer en un nuevo orden mundial amenazante, atemorizante, que nos va a tragar mañana y que parece que ya todo nos va a terminar consumiendo. Y si no hacemos guerra espiritual, y si no nos ponemos, y si no entendemos lo que es las cortes celestiales y presentar nuestros casos, entonces hay algunas cosas que tenemos que ir. Y todo eso Dios me permitió y me reveló. No es que me dio una revelación porque estas cosas ya estaban, pero me dio claridad en cómo hacerlas. Me junté con una exfiscal por teléfono de Venezuela, miembro de nuestra iglesia, con un juez de la república, con un abogado, y me enseñaron cómo presentar el caso de la parte legal ante la corte celestial. Lo hicimos el primero, el 8 y el 15 de mayo. Y hemos comenzado a ver por qué Babilonia nunca puede vencer a la iglesia, porque nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar todo argumento y toda altivez. Discernimiento para poder entender, queridos míos, entre prudencia y miedo. Una cosa es ser prudente y otra cosa es tener miedo. La prudencia te va a librar de cosas que no las tienes que hacer. Prudencia te dice que no te vayas a Alaska desnudo, con un short de baño, a decir Dios me va a guardar. No, algo te dice que te cuides, porque el frío no va a respetarte, te va a consumir. Pero de ahí la prudencia y el miedo, hay un hilo muy finito, es un hilo muy fino. Y si tú no lo disiernes y no lo cuidas, hay momentos que tú le pones prudencia, pero en el fondo lo que tienes es miedo. Y comienzas a aplicar cosas. Por ejemplo, yo el otro día, y me gusta la posición porque yo he estado hablando de esto y la posición que asumió Dante Hebel el domingo pasado, cuando no quiso aceptar que el gobernador de California le dictaminara cómo tenía que ir, en Colombia salió primero, después en otros países de América Latina, que tienes que volver con el 30%, que tienes que, con guantes, con agua, con cloro para que pisen la suela de los zapatos, que los jugieres tienen que tener el barbijo y que tiene que estar un metro veinte. Los enfermos no pueden entrar, los niños no pueden llegar. ¡Ah, maravilloso! ¡Maravilloso! Así que ahora César nos va a decir lo que tenemos que hacer. Egipto nos va a dictaminar lo que nosotros tenemos que hacer. ¡Maravilloso estamos nosotros, eh! ¡Maravilloso! ¡Ah, no! Si hacemos así, un día nos van a decir que los pastores tenemos que predicar con barbijo porque también echamos saliva. Y así te van coartando las libertades muy sutil. Entonces acabamos de cambiar el texto bíblico. Cristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Resulta que ahora, por esta orden, los enfermos los mandamos a la casa, los niños a la casa y solo los sanos a un metro veinte. No, si es así, no. Yo, gracias a Dios, tengo casi todos los locales pagos en Venezuela. Yo le dije que se queden cerrados si la iglesia nuestra creció por discipulado y por las casas. Y crecimos cincuenta y cuatro mil personas en este tiempo. Entonces, nunca yo voy a ceder a Babilonia. ¡Jamás! Porque una cosa es la prudencia y otra cosa es el miedo. Otra cosa es, Daniel le dijo al rey, o los amigos de Daniel, yo me someto a tu castigo, pero no te voy a obedecer en esto. Ah, te voy a meter en el horno de fuego. Méteme en el horno. De tu horno, Dios, o rey, Dios, mi Dios nos va a librar. Y si no nos libra, esto ya es asunto determinado. Cristo dice, pondrán las manos sobre los enfermos. Yo sé, yo sé que ha habido casos de locura, porque entre la fe, entre el entusiasmo humano, que se lo confunde con fe, también hay exenso. Pero no podemos ser, no podemos llegar a ser tan racionales en la vida, señores míos. Nuestro evangelio, Pablo dice, estos que trastornan al mundo entero, también han llegado aquí. ¿A qué estamos trastornando nosotros? Nos están trastornando la vida a nosotros. Y entender que por primera vez, nosotros estamos ante un liderazgo a nivel global, opresor y deshumanizado. Si alguna vez pensaste, verlo, lo vistes en este tiempo. Te encerraron en las casas. Por 14 días. Llevamos 75 días. A España le dijeron que esto va hasta finales de junio, después el 5 de julio. A nosotros hasta el 12 de junio. Por una excusa política, porque no tienen gasolina, para que la gente salga. Te encerraron en las casas. Segundo, pisotearon tus libertades civiles. La constitución se la pasaron por encima. La libertad del libre tránsito, libre circulación, libre expresión. Reunirnos privada y públicamente coartada. Yo sé que el COVID-19 es violento en su accionar. El protocolo, gracias a Dios por los italianos que lo rompieron. Y yo conozco a mi amigo David Autos, que hablé con él hace dos días. Él está en Milán, entre los dos hospitales que más gente tuvieron. En un solo día. Italia le mandó a 20.000 personas con el cambio de protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Un presidente que ni siquiera es doctor. Y nosotros nos callamos. Ni siquiera es doctor. Entonces cambiaron el protocolo, 20.000 a la casa. ¿Qué cosa, verdad? 12.433.000 niños, 320 murieron por aborto hasta el 30 de abril. Y nadie dijo nada. Pero como el aborto es una cosa legal, no importa. Pero son vidas. Dios le dijo a Raquel, el problema tuyo, Rebeca, perdona. Es que hay dos. Es que tú no tienes dos fetos. Tú tienes dos naciones dentro de ti. Mientras estos lo ven como un feto, Dios ve una nación en un niño. Por nacer. Yo tengo que ver las cosas y hablar lo que Dios dice. No lo que el sistema me impone. Estamos llegando a unos niveles de sumisión espantosa. No se escucha nuestra voz peleando por nuestras libertades. Nos controlaron más que nunca. Ya eras controlado, pero hoy te controlaron más que nunca. 38 millones te quebraron, te controlaron más que nunca. Hoy cada cosa ya está controlada. Y ustedes lo saben en España que así es. Sales por la calle, 700 euros de multa a personas. 75 días en la casa. Ah, mientras que el COVID mató hasta el 30 de abril, 133 mil. Yo sé que toda vida es valiosa ante los ojos de Dios. Pero a la misma vez, 4 millones 333 mil murieron de cáncer. ¿Quién dijo algo? Nadie. 345 mil murieron por falta de agua potable. 245 mil por gripe normal. El COVID 135 mil y ahí estamos todos. Porque como es violento en su accionar, y ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces, causa pánico. A mí no me van a venir a decir, porque tengo 62 años, que eso fue un murciélago. Eso lo mutaron en laboratorio. Estos son mentes oscuras, manejados por poderes de las tinieblas. Los curas que hicieron esto, que usan, que usan a los presidentes del mundo y que se dan el lujo de llamarles peones. Y los peones están haciendo muy bien su trabajo. ¿Por qué? Te hicieron ver que tú no les importas. ¿Qué es lo que te muestran hoy en día? Que tú no les importas. Que tú solamente les sirves para el voto. Te coartaron la libertad de expresarte libremente. Por los medios poderosos. John Navy, cuando escribió 11 mentalidades acerca del futuro, John Navy dijo, nunca creas las informaciones de las grandes cadenas de televisión. Porque la noble tarea del periodismo que denunció Watergate en el 74 desapareció. Porque los medios de comunicación responden a intereses poderosos y ocultos. Y la noble tarea de un periodista ya quedó en el pasado porque lo coaccionan y si él va a investigar, en un momento dado también lo amenazan y dicen, tienes que cortar todo esto. De lo contrario, te quedas sin empleo. Y misteriosamente puede aparecer muerto. Entonces, John Navy, ¿qué dijo? ¿Quieres tú estar informado de la realidad? ¿Quieres conocer tú la verdad? Porque en el futuro cada vez te van a manipular más. Y John Navy no come vidrio. John Navy sabe lo que habla. Si quieres en el futuro no terminar en el engaño, ¿quieres saber tú la realidad? Escucha a la radio local. Escucha a la televisora local. Escucha, lee el periódico local. Esos te van a decir la realidad y la realidad que tú la vas a poder comprobar en tu comunidad porque tú vives allí. Entonces, John Navy dijo, cuando veas cadenas de televisión, tienes que tener mucho discernimiento para discernir qué es lo que te están queriendo meter detrás de otro. Una cosa porque son hábiles para presentar el mismo caso, la misma persona, y repetírtelo varias veces y pasándotelo rápidamente. Te hicieron un trabajo sutil de psicoterror. ¿Sabe cuál es la pandemia que está hoy en día? No es el COVID-19. Se llama miedo. Es miedo. Te conformaron a lo que Jesús expresó. En la Biblia al día, el verso 42 dice, de Marcos 10, ¿Cómo saben? Los que se consideran jefes de las naciones oprimen a su gente y los grandes abusan de su autoridad. Jesús lo dijo hace dos mil años, señores míos. ¿Qué vas a confiar en ellos? Bueno, tienes que saber que si tú confías en ellos, van a oprimir a su pueblo y van a tener el abuso de la autoridad. No van a ejercer bien la autoridad. ¿Por qué? Porque es muy tentador estar en un cargo y si no tiene el corazón sano, no echarse a perder. Y el ser humano demostró que si puede, que tú y yo no le interesamos, que si mataron a Cristo, y Cristo dijo, si con el árbol verde hacen esto, ¿cuánto más no será con el sexo? Claro que hay las excepciones, claro que hay excepciones. Pero la mayoría de nuestros gobernantes, una vez que los votas, hacen pactos secretos a espaldas de nosotros y hacen leyes y las dictaminan, nos entretienen, nos mienten y luego salen y cuando queremos reaccionar, ahí ya las tenemos. Antidiós, antivida, antifamilia. Estamos ante uno de los días más saciagos. Yo viví 62 años, nunca en la vida. Yo vi una cosa, que es que unas mentes perversas te hayan encerrado 3.500 millones de personas en las casas. Nunca lo vi. En todo el mundo. Y el problema es que respondimos como borregos. Al contrario, muchos líderes cristianos salimos a decir, no, pero que está bien, hasta le ofrecemos nuestros templos. Yo nunca, jamás. Nunca me dieron un centavo para eso. No me voy a ofertar mis lugares de reunión para ellos. Y después en Colombia, ¿qué hicieron? A las autoridades de Bogotá en una reunión de pastores. Esto va para largo, así que les recomendamos, les recomendamos que nos entreguen sus lugares de reunión a nosotros. Nos dieron un centavo. Lo hacemos a sangre, sudor y lágrimas. Todo lo que hace la iglesia. Nosotros estamos por allá junto con otras 20 y 30, instituciones a dar un millón de comida. ¿Tú crees que el gobierno nos dio algo? Damos bolsas de comida, comedores, ayudamos con medicinas. Por primera vez estamos ante una amenaza de hacer desaparecer a la clase media total y quedaron unos pocos y un montón de pobres necesitados y te quebraron 170 países. y en el en español salió la lista que la presidenta del Fondo Monetario dijo que iban a crecer 160 países su PIB pero que ahora después que 170 países por esta por el COVID-19. 170 países y al otro día salió en frío en español. Este país va a tener 53% en rojo en su economía. Este 15%, el otro 8%, España 8%. Ustedes saben que ya van cerca de 3 millones. Estados Unidos 38 millones 600 mil. Entonces, ¿a dónde va a ir la gente? Le va a tener que creerle ahora a Dios en el lugar donde está porque no tiene lugar a donde irse. Te quebraron el mundo, te quebraron el mundo, te quebraron el sistema. Quiero aclarar porque Dios aprovechó esto para que la naturaleza tenga vida y le volvió a dar reposo y si Dios le dio reposo a la tierra es porque la tierra nos va a producir para que nosotros hagamos la obra del ministerio. Le voy a decir algo más, es que no hay necesidad, no hay necesidades, te la crean estos sistemas porque cuando tienen que botar un millón de kilos de tomates porque los precios no les llegan o botan, entonces la tierra siempre produce porque la tierra nunca les va a responder a ellos, la tierra responde a su creador y la Biblia dice en Apocalipsis 11-18 que Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Entonces, ¿qué nos dispara, qué nos dispara de aquí hacia adelante señores míos, hombres y mujeres del ministerio? Primero, meses duros y no es necesario que yo se lo diga, lo estamos ya atravesando en los cuales se probará en ti y en mí hasta hasta qué punto creemos lo que predicamos. Mire, Éxodo 33-25 en la Biblia el lenguaje sencillo, adórenme, pues yo soy mi Dios, yo los bendeciré con abundantes alimentos, nunca dejaré que se enfermen. la pregunta es, ¿hasta qué punto creemos lo que predicamos? Wilfield tenía dos ateos en su contra que lo seguían y se burlaban de él y un día uno, el otro no pudo ir y se fue uno solo y cuando volvió gritando ¡qué bárbaro! ¡qué bárbaro! ¡qué bárbaro ese hombre! Y el otro se rió y le dijo ¿qué? Wilfield te convenció ¿ahora crees lo que Wilfield predica? Me dijo no, yo no creo lo que Wilfield predica pero él sí cree lo que predica. La pregunta es ¿cree lo que predicas? ¿crees? ¿crees que cuando hablas van a ocurrir las cosas? ¿qué Dios va a obrar? ¿que los ángeles se van a mover? ¿sabes cuántas personas un un basquetbolista negro cuando le hicieron crear un spot publicitario quédate en tu casa él dijo no, no puedo no puedo hacer ese spot porque mi gente yo conozco que viven en un apartamento de 50 metros 60 metros con el esposo la esposa y dos hijos y a veces hasta un nietito hacinados y yo les tengo que decir quédate en tu casa que no tienen que tienen que vivir semanalmente de un cheque porque no tienen para enfrentar los gastos le dijo yo en cambio yo aquí tengo una mansión yo sí me puedo quedar en casa no sé cuántas habitaciones tiene mi casa tiene piscina tiene sauna tiene caminadora tiene spa tiene un parque inmenso yo sí me puedo decir quédate en casa pero yo por mi motivo de conciencia yo no puedo hacer eso que nos van a seguir metiendo en las casas no vamos a levantar no no vamos a despertar o sea cuando la gente va a producir que nos van a matar de hambre porque usted piense usted solamente piense en esto si nosotros que creemos en Dios tenemos que luchar cada día y confesar la palabra tú te imaginas la gente de Dios millones de hombres les robaron sombría que no pueden producir que llegan en la noche y que están llorando a solas a veces se encierran en los baños diciendo Dios qué voy a hacer no puedo producir nada no tengo pan mujeres jóvenes niños saben las enfermedades mentales de cosas que puede haber si Dios no hace un mover del espíritu y la iglesia no se transforma en la respuesta tenemos que volver a tener compasión por la gente y pasión por lo que hablamos huele y dijo quieres tú crecer tu ministerio solo arde para Dios y cuando tú ardas para Dios la gente vendrá a ver cómo arde es para Dios tienes que volver otra vez a la pasión tengo 62 años tengo miles de hijos ministeriales en el mundo y en el continente tengo miles de hijos espirituales una congregación de miles que comencé con 20 mis 62 años he visto de todo me han atacado tengo gente que me ama y que me odia he visto de cerca el señor me ha guardado 45 años he sido nunca dejó de estar conmigo a mis 62 años yo podría estar en mi casa y que los demás hagan tengo una pasión para ganarle gente a Dios me duele el dolor de la gente me duele el dolor de las madres que lloran que no saben qué le van a dar a sus hijos hace cuánto tiempo pastor no no lloras realmente por gente por gente por gente dame gente dame la yo me muero si esa es la razón y la causa por la cual estamos no para cuidar un pichi lugar de reuniones y pasar el tiempo discutiendo en tonterías ganarle gente consolidarle en mi comida en mi bebida en mi mujer en mi hijo es todo y eso se lo he metido mi gente este domingo aceptamos el desafío que nos dio a través de marcelino que cada uno va a contactar a 30 personas y nuestra gente sale e impone manos y hasta el día de hoy ninguno he tenido ni un solo caso porque yo leo a los santos y yo sé que todos tenemos niveles y dimensiones en la fe pero John Lay te salva Sudáfrica la existencia de Sudáfrica se la debe un hombre de fe llamado John Lay con otro grupo de sus casas de sanidad en Washington el estado de Washington que cuando estaban con esa epidemia John Lay fue Dios lo mandó y cuando fue allí Dios le dijo a Lay yo no te traje este infierno para que para que llores sobre ello solo espera lo que yo te diga que voy a hacer lo que vas a hacer y un día él veía a la gente morir y él sabía John Lay decía yo no le tengo que pedirle poder a Dios si yo tengo el espíritu el espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos el poder de su resurrección lo tengo aquí yo tengo que descubrir cómo hago para que ese poder pase de mi espíritu a mi mente inunde mi mente mi alma mi sentimiento y pase a mi cuerpo porque el día que pase esa dimensión yo paro esta epidemia y un día Dios le dijo ahora la tienes ve y cuando él fue había una persona que acaba de morir su saliva estaba ahí estaba un médico le dijo póngame la saliva de esa persona aquí y él le dijo primero fírmeme porque esto es riesgoso usted puede quedar muerto le dijo ¿a dónde le firmo? le dijo pero quiero que cuando me ponga la saliva de esa persona vea con la lupa vea 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 cuando me pone mire que está lleno de microbios usted con la lupa lo ve entonces cuando le pusieron el médico saltó a un costado y dijo oye le dijo vuélvame a poner más y cuando vio el médico le dijo es que es que apenas la saliva de los muertos tocan los microbios se mueren inmediatamente cuando tocan su piel y ese día ley supo este es el día ley se puso entre los vivos y los muertos como Aarón ya tenemos que despertarnos vale evangelio que predicamos es poder de la resurrección el poder que mueve el mundo angelical o nos olvidamos que nuestro evangelio es eterno tenemos que manejar una agenda presencial y virtual porque no te van a dar los lugares para que llegue toda la gente bueno entonces pero tampoco cedas a tu libertad si es un 30% que me dejen imponer manos a hacer todo de lo contrario no voy regresé por las casas yo me voy a dar otra hay que manejar una agenda virtual y otra presencial virtual por las casas y por los medios y por los medios sociales facebook twitter instagram youtube y si no lo has hecho tienes que hacerlo para hablar a tu gente y decirle estoy aquí y hay que decirle a tu gente los domingos gáname gente y que me escuchen hay que manejar una agenda presencial y virtual en tercer lugar tenemos que aprender las características de los millenials de los centennials y de los alfas los millenials van los que nacieron del 80 hasta el año 2000 es la generación que dio a luz a los centennials que van del 2000 hasta el 2011 2012 y los alfas son tus nietos que algunos tienen tres años otros ocho años los más mayores los alfas los alfas son totalmente virtuales nacieron en una era virtual cuando tú estás tratando de manejar tu teléfono ellos ya lo saben desde un año ya lo saben manejar te saben bajar los jueguitos son virtuales totales pero como están en un mundo virtual y en un mundo real son muy abiertos cuando tú les metes la palabra desde niño yo nosotros pasamos de 3000 niños de asistencia en nuestra iglesia infantil a 15.400 en este último fin de semana ¿por qué? porque mi Biblia y la suya nos dice y este es mi pacto que haré con ustedes las palabras que he puesto en tus labios estarán en la boca de tus hijos y en la boca de tus hijos y de los hijos de tus hijos dijo el Señor desde ahora y para siempre tus hijos tus nietos tus viñetos todos van a ser poderosos guerreros en el Señor y orar por tres cosas importantísimas orar para que el liderazgo se despierte pastores evangelistas profetas apóstoles ya que nos despertemos que nos sacudemos que entendamos el tiempo que estamos viviendo que diga Señor revela cómo voy a actuar tenemos que tener un mensaje de esperanza y de ánimo y no ser unos coaching ni unos religiosos cerrados envió su palabra y la palabra lo sanó tenemos que orar por la iglesia que la iglesia se despierte a hacer la obra del ministerio la iglesia tiene que volver a ser la iglesia del camino como decía John Mackay la iglesia que aprende la teología en el camino de la vida John Mackay siempre decía que había dos clases de personas los del balcón y los del camino los del balcón son los que estudian mucho pero hacen poco los que siempre se miran y observan a la gente y dicen mira este estropezó mira la situación está difícil los del balcón nunca se involucran siempre están allí mirando observando pero no se meten los del camino dicen es la gente que está todos los días que lucha que sale que ora a Dios que sabe pelear las batallas que algunos días tiene ganas de tirar todo y se levanta y continúa se seca sus lágrimas se lava la cara sonríe y continúa los que conoce a Dios en el fragor de la batalla esos son los que hacen la teología de la vida de la experiencia los que conocen a Dios no solo por lo que leen sino por las vivencias de la vida y orar para que la sociedad se despierte espiritual pero la sociedad se va a despertar espiritualmente si nosotros los contagiamos como el corona virus tiene que venir por contagio de una iglesia viva una iglesia que abraza una iglesia que extiende su mano saludados con óculos santos ahora todo yo vengo a Miami y cuando voy a unos latinos me dan el codo yo lo quiero abrazar me pone el codo yo pienso si los latinos cuando hacemos eso papá nosotros somos de abrazo de beso ahora 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 me saludan con el codo ah no le dije pero ustedes 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 están mañana 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 el estado les va a pedir otra cosa y la van a hacer como unos borregos entonces yo no vente yo te voy a abrazar yo no tengo miedo le dije tú tienes miedo que yo te contagie qué pasa Dios mío la iglesia tiene que ser la comunidad sanadora la comunidad de fe yo a mi hijo Raúl David le dije cuando comenzamos con discipulado con las casas con células de crecimiento la visión tiene que soportar tres cosas tiene que soportar primero el tiempo de la abundancia porque en el tiempo de la abundancia la gente se vuelve guabinosa como decimos en Venezuela da vuelta y pone excusas y no se quiere involucrar porque tiene que atender el negocio porque tiene muchas cosas para hacer y son los que te dicen pastor es que usted oró por mi negocio y ahora no lo puedo descuidar si esta es la respuesta de Dios y luego se enfrían en la fe dije nuestra gente vamos a ver cómo responde si la visión pasa el tiempo de abundancia lo segundo que tiene que vencer es el tiempo de la adversidad y de la necesidad si vencemos eso y no me dejan y están involucrados y la pasión sigue entonces vamos bien y tercero tenemos que vencer la prueba de lo imprevisible de lo que nadie se esperaba si nosotros tenemos una estructura bien si nosotros tenemos la unción del espíritu y tenemos una estructura para contener todos los resultados está bien y si respondemos bien y la estructura es flexible y nos adaptamos al cambio y no lloramos por el templo o por el local o centro de convenciones cerrado y si metemos otra vez a lo que la gente siempre ha hecho en las casas nosotros ganamos en esto la gente no me ha dejado yo cuando te digo 97 mil porque nosotros compramos hace unos años un programa que nos salió 30 mil dólares yo sé de qué estrato social son la gente cuántos están en una casa qué es lo que hacen porque mi gente sale y toma los datos y tenemos todo o sea yo te estoy hablando de algo que lo controlamos fuera de los miles que nos ven que son de otros ministerios y tiene que despertarse la sociedad pero la sociedad se va a despertar a lo espiritual por contagio que le dé la iglesia una iglesia dormida y fría que puede contagiar frialdad y tibieza lo que puede contagiar y en quinto lugar determinamos cómo vamos a vivir hacia el futuro vamos a vivir pensando en el nuevo orden mundial o le vamos a hacer frente y vamos a hacer demandas ante la corte celestial como la hemos hecho porque yo creo en lo que segunda tesalonicense dice porque es justo es justo esto tiene que ver con legalidad y no con sentimiento es justo delante de Dios pagar con tribulación pagar con castigo a aquellos que han planificado hacerlo sufrir y esto cuatro meses de cierre esto es una cosa planificada te la hicieron quisieron probar cómo nos comportamos metieron el pie en el acelerador y creo creo que se les fue la mano y si sabemos hacer aquí creer en cosas locas o en el nuevo tiempo de Dios yo creo en las palabras de John de Lowe Engle profetas de Dios Bill Braille y otros hombres y mujeres de Dios a nivel global que todos hablaron que antes de la segunda venida de Cristo ocurriría algo que es un suceso tipo cine negro improbable impensable imposible pero que la iglesia le vamos a ganar mil millones de personas a Cristo y yo lo creo no sé ustedes pero yo sí lo creo que yo voy a ser parte actoral de eso para que cuando ya le ganemos el Señor nos levante y le digamos Señor ya está hecha la plataforma y venga y termine porque el mundo no va a terminar con Satanás al volante va a terminar con Cristo y sus santos reinando en las naciones y esas los centenial los milenial los alfa van a ser la clave ellos van a ser la venganza del Señor yo no oro por los gobernantes les quiero aclarar yo oro por las sillas de autoridad porque la Biblia dice orar por los reyes y por todos los que por los presidentes y por todos los que están en eminencia pero luego ponen la cláusula para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad quieta no es no es no es quietud y adormecimiento es la capacidad que te da un buen gobernante para traerte un ambiente de quietud para que tú repose y hagas tus ideas y puedas planificar para tu futuro reposadamente es decir que no te altere el orden que tenga los problemas que ya vas a tener normales como padre como hombre como familia como ministro piedad si no si no si no son piadosos si son anti vida si son si son pro aborto si rompen las libertades y no son honestos sino que venden el país la espalda yo no tengo por qué orar por ello yo lo que tengo que orar para que la justicia de Dios se manifieste y decirle Dios hay alguien sentado en la silla de autoridad del país y ya no importa la bandería si es socialista es capitalista si es de derecho o de izquierda yo tengo que orar por gobernantes piadosos y si no es así a Moisés Farón le dijo orá por mí Moisés dijo sí voy a orar por ti para que mueras en el mar rojo voy a orar señores míos si mi señor me dice a mí me está diciendo que la manera de actuar de ellos es entregar abusan de la autoridad oprimen a la gente que puedo yo esperar nunca este sistema ha vencido ni la iglesia ni la familia Jorge Soros dijo que la familia como está constituida de hoy es una plaga un viejo de 89 años gracias a Dios que está más cerca del arpa que de la guitarra ha hecho tanto daño a mucha gente a millones de personas ha financiado ha comprado gobiernos a su voluntad ha promovido todo lo que es anti Dios anti vida 89 años ese hombre que la familia como está constituida está fregado porque la familia no es un invento humano es creación de Dios jamás podrán destruir a la familia como nunca podrán destruir a la iglesia nos matarán algunas de nuestras personas de nuestros líderes sí como lo han hecho pero nunca derrotarán la iglesia la iglesia es la esposa de Cristo y vamos a permanecer hasta el final servimos a un Dios que nos da la victoria por asegurada ya pero tenemos que volver a él a su palabra señor señores yo tengo 62 años cuando yo tengo a un piojo que me critica en Instagram alguna cosa usted cree que yo le contesto no señor yo lo mando a bloquear yo tengo 62 años tiene 40 seguidores y me critica yo no voy a perder el tiempo con él mi tiempo es demasiado valioso como para perderlo con una persona que no esté de acuerdo ve a criticarme en tu Instagram yo lo bloqueo porque yo tengo cosas más importantes yo voy a aceptar las críticas de una persona pensante de alguien que quiere abordar no de unos locos que todo el tiempo porque no les gusta uno me dijo usted está en Miami mientras su gente sufre le dije tú has alimentado un millón de personas en todos estos años entonces cállate señores es tiempo de que vivamos por lo que somos somos hombres y mujeres y tenemos un llamado eterno antes que nacieses te conocí y antes que te formase en el vientre de tu madre te santifique y te di por profeta a las naciones aleluya estamos a un paso me gustaría que levanten sus manos un instante y yo termino estamos a un paso hermanos míos de nuestro mayor avance si el 2020 comenzó con un cine negro en negativo el 2020 va a cerrar con un cine negro en positivo vamos a ver la gloria del Señor Dios no nos va a hacer faltar nada querido hombre mujer de Dios despreocúpese el Dios que nos ha llamado no ha quebrado el Dios está vivo y ayuda viene todos los días la ayuda va a venir del cielo pero propongámonos que en este tiempo vamos a ver la mayor gloria del Señor en nuestras naciones en nuestras vidas en nuestros países que podemos frenar el nuevo orden mundial posponerlo y que se confundan entre ellos que ese espíritu de Madian ¿qué hacía Madian? ¿a dónde lo metía Israel? lo metía en las cuevas lo metía en cavernas mira a nosotros nos han encerrado hay que reprender esa malicia para empobrecerlos vamos a sacarnos eso de encima vamos a ser lo que somos hombres y mujeres de propósito de destino tenemos un llamado eterno los gobernantes están hoy mañana se van pero usted y yo vamos a permanecer hasta el final con nuestro Dios aleluya todavía Dios escúcheme todavía Dios no ha hecho su mejor jugada Dios sabe jugar ajedrez y tiene una jugada maestra que dice Abacur voy a hacer una obra en vuestros días que lo voy a dejar con la boca abierta a todos usted se ha llegado a 62 años como yo se ha llegado o tiene más o menos que yo usted no esté pensando en jubilarse vamos a ver la gloria del Señor derramarse vamos a ver la presencia angelical de Dios las mayores provisiones los mayores milagros y vamos a terminar este año en victoria porque este año es me dijo el Señor este año es el año que él va Dios me dijo en el mes de marzo la pandilla se disuelve el juicio se acelera la justicia se levanta gloria al nombre del Señor usted los va a ver caer por las naciones a todo esta manga de sinvergüenzas Alberto Fernández en Argentina diciendo que los ancianos tendrían que vivir hasta los 70 años y que luego ya tendrían que morir porque si vivieron hasta los 84 años son mucho gasto al Estado ¿quién es él para hablar así? ¿quién es él? un hombre que hoy es y mañana está me gustaría que cuando diga 70 años a él le pasen le pasen el video que dijo eso y le digan llegó la hora de que te mueras nuestros ancianos son nuestra historia nuestros ancianos son nuestro pasado nuestros ancianos son nuestra riqueza ¿por qué el diablo los quiere eliminar? ¿por qué? porque porque Hechos 2 dice que los ancianos soñarán sueños los jóvenes verán visiones y nosotros profetizaríamos visiones sueños es lenguaje del Espíritu y nos necesita todo porque en el poder del Espíritu y en la persona se cierran las brechas generacionales gloria al nombre del Señor hombre y mujer de Dios vamos a alentarnos nos pueden cerrar los locales pero nunca cerrarán nuestras iglesias la iglesia está viva por el poder y la gracia del Espíritu Santo gloria al nombre del Señor aleluya 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 le creo le creo le creo puedo haber tenido mis errores pero yo soy un predicador creyente yo sí creo lo que hablo y he caminado con mi Señor he tenido noches que el diablo yo estaba en el año 98 o 98 o 99 no recuerdo pero a mí me estafaron en 786 mil dólares allí en Madrid Hotel Rafael Atocha viajé a Londres y la persona me dijo usted los papeles del banco son correctos pero estos son papeles prostitutos a usted lo engañaron estos ya se apalantearon no tienen valor y yo me recordé un sueño cuando yo me veía caminar en un campo de trigo y de repente era todo arena yo andaba en un trator moderno y de repente era un carro que ni burro tenía arena todo y más que arena lloré toda la noche yo recuerdo que tenía el congreso para hacerlo en 15 días en Caracas yo me fui para cerrar el negocio porque me dijeron unos canadienses los demás ven que ya está todo listo y era todo un engaño y yo tuve los sueños antes y no le presté atención a los sueños del espíritu porque yo creí más en el dicho de los expertos que lo que el espíritu me estaba revelando entonces fui más que arena lloré toda la noche en aquel tiempo Enrique me prestó un dinero y con eso yo pude venir y hacer el congreso me tomó 7 años devolver todo porque era dinero prestado y a los 7 años 2007 Dios me habló y me dijo hijo ¿sabes por qué pasé todos estos años para que aprenda la lección? hijo o aprendes por golpes o aprendes por obedecer a mi espíritu pero que vas a aprender vas a aprender escoge tú cómo vas a aprender prefiero yo hoy escuchar al espíritu santo y yo le creo a él que le vamos a ganar de mil millones a nivel global al señor que vamos a hacer la obra del ministerio que no nos vamos a ir de esta tierra con las manos vacías si nunca la has escuchado la escuchaste hace tiempo la escuchaste ayer vuelvo a la escuchar la canción de Alberto Cortés el abuelo el abuelo un día cuando salió de Galicia y cuando fue a Argentina vino con las manos vacías pero el abuelo un día levantó sus manos y se vio que sus manos ya no estaban vacías sus manos ya no estaban llenas no vacías así va a ser tu vida tú no vas a terminar con manos vacías vas a terminar con manos llenas que la provisión del señor porque Dios nunca deja en vergüenza a los que él llama escúchame Dios nunca deja en vergüenza a los que él llama escúchame en el espíritu Dios nunca deja en vergüenza a los que él llama levanta tus manos y alábalo al señor levántala levántala que venga el fuego y la pasión vuelva a encenderse que volvamos a ser lo que somos hombres y mujeres del espíritu llamados que este sistema nunca nos va a entender y que no hemos sido llamados para que el sistema nos entienda bendigo a todos estos hombres y mujeres señor en esta mañana que han luchado que han visto la muerte de cerca que han visto señor como los gobiernos se comportan como son de depredadores de insensibles señor que vengan de tu presencia tiempos de refrigerio que al César no le demos un centímetro que el faraón no se va a llevar y no nos va a venir a engañar con negociaciones que Madian no nos va a meter en cuevas y en cavernas que el Babilonia no nos va a imponer nosotros servimos a un reino que está por sobre todos los reinos de este mundo gloria a tu santo y bendito nombre que la fe se despierte que el fuego vuelva a arder que la pasión por ti la compasión por la gente vuelva a estar latente en nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús amén y amén una última palabra mañana el lunes 25 he convocado tuve ayer como unas 10.000 o 15.000 personas entre las tres plataformas a las 6 de la mañana que hablé y lo puede usted si quiere encontrarlo en mi youtube AP Raúl Ávila un mensaje que se llama Misión Javes le ruego que escuche esa palabra y va a entender muchas de las cosas que Dios me permitió estar haciendo tiene 45 minutos pero es poderosa y de lo que Dios me ha permitido hacer y entonces me puso en el corazón para hacer el día lunes a nivel internacional un ayuno para orar por tres cosas que Dios despierte a nuestro liderazgo globalmente a todos nosotros que los dones los carismas la unción la frescura vuelva a estar en nuestra vida que despierte a la iglesia la obra del ministerio y que despierte a la sociedad porque lo que comenzó en España lo quiero que sea así en nivel global que comencemos los cacerolazos por todos lados y le digamos este sistema basta basta ustedes no nos van a controlar la vida ni van a venir en nombre de la prudencia a tenernos todo el año encerrados como a ustedes se les dé la garra y con nuestros viejos no se van a meter y con nuestros niños tampoco y el lunes vamos a hacer un ayuno de seis de la mañana yo sé que van a ser las doce de ustedes a seis de la tarde de cinco a seis yo voy a estar hora de Miami que van a ser las once de ustedes en un tiempo de oración y ustedes ya habrán entregado si lo hacen pero puede plegarse a esto le vamos a creerle junto esto pasa por encima de denominación en ministerio orar y ayunar no nos va a hacer mal a nadie y orar para que Dios nos despierte y nos haga más eficaces tampoco nos va a hacer daño y orar para que la iglesia se despierte tampoco le va a hacer daño a la iglesia y orar para que la sociedad se despierte y pelee por sus libertades y se despierte al Señor y vuelvo otra vez no puede ser que a Europa te la rebate el humanismo Europa fue la cuna donde nació con Pablo y Silas en la cárcel en Filipos vamos a pelear y vamos a ver que este mundo no va a ser del diablo es del Señor Jesucristo y nos ha dado el poder y la autoridad a nosotros los amo los bendigo bye bye amén muchísimas gracias apóstol Raúl por la palabra que nos ha traído un desafío tremendo para todos nosotros una palabra necesaria en este tiempo gracias gracias por el tiempo gracias por estar con nosotros y gracias por la madrugada también que se ha pegado para poder compartir con nosotros gracias por ver el video